¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? ¿Pero qué bien? Yo soy IREP y sí, estamos aquí en Zombies. Quería traer algo más original, ¿no? Por si gusta. Y bueno, la originalidad es que vamos a jugar en Nuketown, ¿vale? Y bueno, quería echar en el menú aquí principal para enseñaros que yo jugar con dificultad original, ¿vale? Para que después no me digáis, eh, daño, hacer trampas, no sé qué. Bueno, vamos allá. En Nuketown. He jugado una sola vez en Nuketown. Este mapa lo tengo gracias a Charlie en la Play, un suscriptor mío que me lo pasó. También me... La única parte que jugué fue con él y un amigo más, creo. Así que bueno, estamos aquí en Nuketown. No sé cómo se juega muy bien en este mapa, así que no os prometo nada, ¿vale? No os prometo nada. Así que bueno, vamos allá a ver. Vamos a ver. Seguramente, bueno, seguramente no. Cortaré las partes en partes de 5 o 6 minutos, no sé. Así que bueno, las primeras rondas son un poquillo aburrías siempre. Y nunca he comentado zombies, si os digo la verdad, ¿eh? Siempre he jugado... He jugado bastante zombies, pero nunca he comentado. Me dirá, ni si he jugado bastante zombies, ¿por qué no los pego en cuchillazos a ese? Bueno, porque nunca he comentado de jugar zombies. A veces me dan infartos cerebrales, ¿vale? Vale. Nadie... Eso es casi un terremoto. Es que... Aquí cae el meteorito, creo, ¿no? Es que no sé. Vale. A ver. Creo que cada tres rondas cae un meteorito, no sé qué, no sé. Bueno. Vamos a buscarlos, que no sé dónde están. Aquí. Mola este mapa un huevazo, tío. Pero es que mola de tal manera que... Madre mía. Es la hostia. Vale, vente... ¡Hala, hala, 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 hala! Verá, que me matan en la primera ronda, tío. Me matan en la primera ronda y, madre mía. Dejo esto apartado de la sociedad... ...estamental de hoy en día. Verá, no es una sociedad estamental la que tenemos hoy en día, pero bueno. Es que no tenía otra palabra que decir. Bueno. Vamos allá. A ver si... Pasamos de ronda. Oye, aquí tiene que haber un easter egg... ...rompiendo todas las cabezas de los zombies al empezar, ¿no? Creo. No sé. La verdad es que no he visto a nadie haciendo ese easter egg, pero bueno. Yo pienso que debe de haber algo. Vale, a ver. Vente por aquí tú. ¡Wow! Vale. Anda, mira. Esto es solo de revivir. Ah, mira. ¿Puedo comprármelo ya o no? Anda, mira, puedo. ¿Y ahora qué pasa? Ah, ahora... Es que no... Hace tanto tiempo que no he jugado a zombies solo. Siempre juego con gente. ¿Y ahora qué pasa? Que si me matan tengo dos vidas, ¿no? Creo, no sé. Vale. Vente. Vale. Me he quedado sin balas. ¡Qué guay! Ok. ¡Hala, hala, 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 hala! Ok. ¡Hala, hala, 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 hala! Relajación, hombre. Vale. Vale. Vale, me voy, me voy, me voy. Esperé, esperé, esperé. Vale. Vale. Joder. Las primeras rondas siempre son aburrías, ¿vale? Ahora abriré puertas para intentar coger armas aleatorias. Que no sé dónde está, la verdad. Vale. Vente. Y tú eres el último, creo. Ok. Efectivamente. Ahora se supone que tiene que caer un meteorito, creo. Creo, ¿eh? Repito. A ver. Pues no, tío, aquí no cae nada. What the fuck? No sé. No sé, gente, no sé. No entiendo de este mapa. Bueno, vamos allá. Venga, vení, zombies, viní de a mí. Ya decía yo que estaba escuchando a alguien gritando, mira. Estaba saliendo de la tierra. Vale. A ver. ¿Cómo me mola este mapa, tío? Me mola, pero un huevazo, así. Está muy guapo. De verdad, los diseñadores gráficos se la han currado. Vale. Tú, ¿eh? ¿Qué haces por aquí? ¿Te vas a caer? Mejor no haber subido. Mejor haberte tirado por el precipicio porque vas a morir. En verdad ya estás muerto. Madre mía. Madre mía lo que sale. Entra por aquí, ¿vale? Voy a hacer pelota. Voy a hacer pelota. ¿A que me compre un arma, tío? ¿Me compre un arma o qué? Creo que va siendo hora de abrir puertas. Creo, ¿eh? Creo. No sé si vosotros me apoyaréis en mi decisión. Pero yo creo que voy a empezar ya a abrir puertas. ¡Eh! ¡Por dos! ¡Por dos! ¡Por dos! Vale, vale. Me voy a ver que me matan. Vale. Vamos a tirar una piña por aquí. Y otra más. Vale. Y otra más. Ok. Vete por aquí. No me gusta nada el traje de estos zombies porque se parecen mucho a los de las personas. Y pueden confundirse. Vale, a ver. A ver, porque es que estoy por comprarme un arma de estas malas, tío. Es que soy tonto porque no he abierto puertas antes y debería haberla abierto. O no pasa nada. Vale. Vale. Ay, madre mía. Que me encierro. Vale. Por aquí, por aquí. No pasa nada. No pasa nada. Además tengo reanimación. Vale. Por aquí. Me voy a comprar un arma de esta, gente. Lo siento mucho. ¡Eh! ¡Mierda! Que no me la he comprado! ¿What the fuck? Vale. Un momentito. One moment, please. One moment, please. Vale. Ahora, ahora sí. Voy a por ella. Vente conmigo. Ok. M14, vamos que nos vamos. Ta, 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 ta. Vale. Oh, que de bala tienes esto, tío. Me he motivado de tal manera. Eh, no. Que esto no tiene salida. Ah, sí, sí, sí. Por aquí. Me he motivado tanto que al final esto tiene ocho balitas, ¿sabes? Y me queda en plan... Pues, ok. Vale. Muérete. Anda, mira. Baja doble. Vale. Me sigue viniendo. Por aquí me viene el regimiento de la... De la ONG Internacional de Zombies. Vale. Muérete. Muérete. Otro más. Madre mía. Qué pocas balas tiene esto, tío. Me deja súper desmotivado. En serio. Estas armas no me motivan. Vale. A ver. Por aquí. No mierda. Joder. No quería pasar de ronda. Me cago en mi padre. Vale.